¿Qué es la tecnología que nos va a permitir interactuar con la información que tengamos dentro de un motor de base de datos? Toda esa tecnología que nos va a ayudar a ello dentro de .NET se le denomina ADO.NET. Igual forma como toda la tecnología para trabajar en web, pues está encerrado a algo que se llama ASP.NET. Entonces ADO.NET es la tecnología que nos va a permitir a nosotros trabajar con datos. Acaba de decir que puede ser contra un motor de base de datos, pero pueden ser muchas más fuentes. Las que podríamos tomar como repositorio de base de datos. O sea, un archivo inclusive de Excel, puede ser un archivo de XML, entre otros. Muy bien. En este momento entonces voy a compartir un poco aquí mi pantalla. Para que entonces iniciemos conversando sobre este tema. Hoy en día, ya les había hablado que existen diferentes formas de conectarnos. De hecho, la mayoría de software hoy, moderno, debería estar enfocado en utilizar computación en la nube. Por ejemplo, como motor o como repositorio de datos. Y para ello requeriríamos de una tecnología intermedia, ojalá, para poder consumirla. Como por ejemplo JSON y otro tipo de herramientas que nos van a permitir hacerlo hoy. Lo vamos a hacer muy directo. No significa que sea la mejor estrategia, la mejor arquitectura, la mejor forma de conectarse a la base de datos. El objetivo de esta sesión es que usted conozca las clases que tiene .NET para conectarse, ¿cierto? Ciertas clases, hay muchas más. Para que usted se pueda conectar. Vamos entonces a continuar aquí. Muy bien. Ya les decía que ADO.NET en sí es simplemente un conjunto de librerías. Que se encuentran dentro del .NET Framework. Es decir, código Java hecho o creado para nosotros para que simplemente lo reutilicemos. Entonces el código ya tiene la suficiente eficiencia. Para poder hacer mejores puentes o conexiones. Contra nuestros repositorios de bases de datos. Podemos conectarnos igual, como les decía, a archivos XML. O podemos a repositorios de datos convencionales, como tener su base de datos local. O inclusive su base de datos también en la nube. ¿Dónde se ubica entonces ADO.NET dentro de toda la tecnología? Entonces dentro de la parte más arriba, a lo que nosotros podemos tener más acceso, pues están los lenguajes de programación. Es muy común eso. De hecho uno que los vamos a utilizar aquí en este video va a ser entonces C Sharp. Pero usted también podría hacer eso en c++.NET, en visualbasic.net, cobalt.net, sin fin o sin el número indefinido que pueden haber de lenguajes. Que es en los que yo puedo trabajar dentro de la tecnología .NET. Que todos esos lenguajes, pues para poder trabajar sobre .NET, pues respetan algo que se llama el Common Language Specification. Si usted se quiere crear inclusive su lenguaje, llamado pp.net, pues usted simplemente solicitaría cuál es el Common Language Specification. Y trataría de cumplir con esos estándares que le solicitan. Y crearíamos un nuevo lenguaje llamado pp.net, en el cual podemos hacer también nuestro código. Por aquí en el centro vemos las diferentes tecnologías, como ASP.NET, ADO.NET que les mencionaba. Hay otro lado, cierto, un conjunto de clases muy grande para hacer trabajo con WinForms. Y hay otro trabajo, cierto, aquí también en el medio, para trabajar con las tecnologías que iniciaron desde Windows Vista, desde el Framework 3.0. Como lo es Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation y Windows Workflow Foundation. También podríamos tener otro, como Silverlight, que es otra tecnología para poder crear aplicaciones tipo Rich Internet Application. Y lo único que tiene es un montón de librerías también para que nosotros podamos trabajar. Todo eso a la final, pues se va a ir a, o está soportando algo que se llama la Base Clase Library del .NET. Y que, pues ejecutará después, todo ese código que usted ejecuta, será convertido a otro lenguaje, que generalmente se le conoce como Microsoft Intermediate Language. Que es lo que va a quedar realmente en su .exe. Muy bien. Digamos que en este momento no es importante, antes de que existiera .NET, ya existía una tecnología ADO, con la cual muchos, ya sean Visual Basic, por ejemplo, 6, que yo recuerde, pues ya se solía utilizar mucho, entonces, ADO como tecnología para poder trabajar con datos. En este caso, en este caso, al pasarnos a, totalmente basado en .NET y todas las características que esto mismo trae consigo, pues la nueva base se llamaría ADO.NET. Vamos un poquito más rápido. Para poder, entonces, conectarnos a esos datos, lo que se definen o se crean son una especie de proveedores, para podernos conectar, por ejemplo, si no vamos a conectar a una base de datos SQL, Microsoft SQL Server, pues ya dentro de ADO.NET, tenemos un proveedor que se llama SQL, y ahorita, entonces, vamos a ver cómo se llama, podernos conectar a base de datos SQL Server. Para conectarnos a, por ejemplo, Access Excel, no utilizaríamos lo que es el OLEDB, un proveedor que se llama OLEDB. Y muchos otros softwares, ¿cierto?, motores de bases de datos, los podríamos conectar bajo el tradicional esquema ODBC, que se hace el puente, pues, por medio del sistema operativo. Están estos tres, también existe, ya fabricantes más poderosos como Oracle, también está el proveedor Oracle, para podernos conectar, hacer un puente, pues, más rápido, con .NET y una base de datos en Oracle. ¿Qué traen los proveedores? Los proveedores traen insuficiente información, clases, programación que podemos reutilizar, para poder abrir y cerrar conexiones contra la base de datos de una manera más ágil, para poder hacer lectura de la información por el protocolo que una base de datos utilice para conectarse, también, de una manera mucho más eficiente. La idea, entonces, es que vayamos hacia la base de datos utilizando un proveedor. En este caso, el ejemplo que vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer, es contra un motor llamado SQL Azure, que, de todas maneras, pertenece a la familia de SQL Server. SQL Azure es simplemente la posibilidad de tener nuestra base de datos SQL Server en la nube, en Windows Azure. Entonces, cada vez que nos conectemos, lo ideal sería hoy, es no traer dato por dato, sino, y mantener una conexión viva, que denominamos una conexión, entonces, conectado, un modelo de datos llamado conectado, en el cual la conexión se mantiene viva. Es decir, yo pido, me hago una conexión con el motor de base de datos, le pido una información, si todavía no cierro la conexión, la conexión queda viva, y vuelvo y le pido otro dato, y él me lo devuelve, y pido otro dato, y él me lo entrega, pero la conexión se mantuvo siempre viva. Aún se podía hacer eso, no es tan recomendable, según lo que usted esté construyendo, los requerimientos de su software, pero en escalabilidad, pues eso no es tan eficiente. ¿Por qué? Porque si usted mantiene una conexión viva, cuando lleguen otra vez 5 usuarios, 10 usuarios, 40 usuarios, según la capacidad del servidor para atender, supongamos que el servidor solamente tiene capacidad para atender 10 a la vez, y esos 10 mantienen la conexión viva, cuando lleguen otros 10, pues no van a poder conectarse, porque, hey, todos los recursos están siendo ocupados, hay que esperar a que este muchacho algún día suelte la conexión, vamos a esperar unos segundos, volvemos y reintentamos, no la ha soltado, en cierto tiempo, si le digo algo que se define un timeout, un tiempo en el cual se debe cerrar esa sesión, o hacer esos intentos de conectar, se va a acabar esa posibilidad, y entonces lo que me va a aparecer en mi pantalla o en mi software es, servidor no disponible, servidor no existe, si estuviéramos hablando de esto mismo podría suceder en un modelo de web, entonces el sitio web aparece que está, es que unavailable o no está disponible, o nosotros decimos que entonces está caído, que entonces lo más usable hoy, es que podamos ir, conectarnos contra el motor de base de datos, traer la información, por ejemplo, de películas, o de clientes, o de estudiantes, la traigamos toda, la podamos conservar en memoria, modificarla, entonces mientras que hoy la traigo, la conexión está viva, pero ya no la, una vez traiga toda esa información, por ejemplo, de películas, cierro esa conexión, y comienzo a trabajar seguramente con todas las películas, pero ya no tengo que ir a cada rato hasta el motor de base de datos, sino que toda esa información ya la tengo en memoria RAM, hice una copia de un conjunto de datos que traje de la base de datos, pero esa copia ¿dónde va a estar? va a estar en memoria RAM, entonces la idea es, que vamos a extraer, de la base de datos, una información, ya sea por un data reader, un data adapter, que ahorita vamos entonces a usarlos ambos, son dos mecanismos que tenemos en cada proveedor, es decir, si estoy utilizando un proveedor SQL, pues el data reader se va a llamar SQL data reader, si fuera un Oracle, entonces un Oracle data reader, si fuera o le debe o le debe data reader, lo mismo con el data adapter, entonces sería un SQL data adapter, un OLDB data adapter, un ODBC data adapter, un Oracle data adapter, o los adapters, pues que generalmente pues un fabricante desee trabajar, e incluirlo entonces en este tipo de funcionalidades, entonces el data reader y data adapter, pues son dos elementos que tenemos dentro de los proveedores, para poder ir y hacer el puente, desde mi aplicativo, hacia la base de datos, y poder extraer la información, cada uno lo va a hacer de una manera diferente, data reader, más creado exclusivamente para mantener conexión viva, y el data adapter, más orientado a que, cierto, aunque yo también podría de esta manera, traer la información y luego cerrarla, y guardarla en memoria, con el data reader, pues el data adapter, pues es más creado como para ir, pedirle una consulta, y el llevarla a algo que se va a denominar un dataset, entonces un dataset, lo vamos a definir, es como un conjunto de datos, posiblemente en forma de tabla, no posiblemente no, en forma de tabla, cada vez que vayamos a traer un conjunto de datos, de una tabla, de la base de datos, lo vamos a mapear en memoria RAM, en algo que se va a denominar, un data table, y un conjunto de data tables, con sus posibles relaciones, muy similar a como estuvieran en una base de datos, un conjunto de data tables, van a formar algo que se llama un dataset, entonces un data table me va a representar, es una tabla, o una consulta, inclusive más filtrada posiblemente, de una información que está en una tabla de la base de datos, la traigo, y la represento en un data table, y el data table entonces va a tener, va a ser un conjunto de data columns, columnas que van a representar entonces, los campos que vienen de la base de datos, y va a tener unos data rows, van a definir las filas, que son los registros que se encuentran almacenados allá, vamos entonces a mirar eso un poquito más, entonces vamos a hablar de algo que se llama el data adapter, que es el que está más orientado, para trabajar un modelo desconectado, el modelo desconectado, vuelvo y repito decir, el motor de base de datos trae lo que yo necesito, y lo conservo en memoria RAM, y entro en mi aplicativo, interactúes con lo que está en la memoria RAM, y esto es cuando yo necesito actualizar la base de datos, le doy por algún mecanismo, le digo actualizar base de datos, y viajan toda la información que tengo en memoria RAM, va y viaja contra el motor, pero ahí no estoy manteniendo una conexión viva, y eso me va a ayudar a que sea más escalable mi software, que significa que, de alguna manera se puede evidenciar que más usuarios pudiesen interactuar, contra mi aplicativo, entonces el data adapter, va a poder ejecutar unos command, que también dependerán del provider, si es de SQL se llamará SQL command, si eso lo debe ser llamar a ODB command, si eso debe ser ODB command, y así por el estilo, cada command se puede representar como un command select, como un command insert, update, o delete, es decir, lo que nos puede dar un método crude, que es lo natural de una base de datos, que yo vaya y seleccione, inserte, actualice y elimine, cuando estamos hablando de registros, y vamos a tener comandos, que van a poder, ¿cierto? hay clases que nos van a ayudar a ejecutar, ese tipo de queries, contra la base de datos, el command, va a depender de una conexión, que la conexión va a tener la información, de cómo llegar a esa base de datos, lo que denominamos una cadena de conexión, o connection string, y pues todo eso, pues obviamente lo vamos a llevar, contra un data source, que en este caso va a ser una base de datos, que está allá en la nube, cuando lo traigamos, ¿cierto? cuando ejecutemos todo eso, y ejecutemos un método que se llama fill, por ejemplo para llenar e ir a traer, lo vamos a llenar dentro de un dataset, que es un conjunto de data tables, puede tener entre una a n data tables, muy bien, para poder entonces empezar a trabajar con eso, como sabemos en .NET, pues vamos a necesitar de ciertas librerías, o nombres de espacios, los nombres de espacios que vamos a utilizar, por ejemplo, los comunes para trabajar con cualquier dato, es el system.data, y system.data.com, si voy a trabajar contra un motor de base de datos SQL, pues se llamará system.data SQL Client, o si es OLEDB, pues entonces no invoco el SQL Client, sino que es OLEDB, o si no es ni SQL Client, ni OLEDB, sino que eso debe ser, invocare system.data.dbc, o si fuese Oracle, system.data.oracle Client, o como lo hayan llamado, para trabajar con XML, pues tenemos otro nombre de espacio, que se llama system.xml, muy bien, recuerden entonces que para instanciar elementos, o para utilizar esas librerías, por ejemplo, en C-Chart, pues utilizamos la palabra tabla using system.data, y luego system.data.sql.client, y así se crearía, por ejemplo, un Data Adapter, muy bien, y dentro de, por ejemplo, todas las providers, que se encuentran dentro del SQL Client, que es el que más usaremos en este ejemplo, pues está el SQL Connection, para ir y abrir, y establecer una conexión contra un motor, de base de datos, el SQL Command, que va a representar un insert, un update, y un delete, el Data Reader, por si quiero es leer, de manera, de una sola fila, y de manera solamente hacia adelante, o un Data Adapter, para traer todo un conjunto de datos, para representarlo de una vez en memoria, SQL Parameter, por si hay que enviarle un parámetro, contra una sentencia SQL, ya como preguntaba alguno de ustedes, yo quiero seleccionar, todos los datos del estudiante, que la idea sea tal, cierto, ese idea tal, es un parámetro, generalmente, también tenemos una clase, se llama SQL Parameter, para poder representar ese parámetro, que está esperando, algún query, que usted tenga ya en la base de datos, y tenemos pues otros más para usar, ahora entonces, vámonos de una vez, a crear un aplicativo, para que podamos ver, ya no pues, como las diapositivas, sino aquí en acción el código, a utilizar C-Char para ello, entonces, me voy a conectar, perdón, voy a crear entonces un nuevo aplicativo, el aplicativo que voy a crear entonces, va a ser una Windows Presentation Foundation, es un aplicativo de escritorio, que se va a basar en XAML, para poder definir la interfaz, si alguno de ustedes desea profundizar un poco más, en lo que es XAML, pueden ingresar, por ejemplo, a, hay muchos recursos en línea, tengo algunos relacionados, en mi blog, de A398.wordpress.com, pueden ingresar aquí, por ejemplo, a, NubiSeries, aprendiendo XAML, parte 1, donde, ver inclusive, en video, un webcast, de un otro, Microsoft Student Partner, que creó un video, tratando de explicar, lo que era XAML, y como utilizar una herramienta, que se llama, Expression Blend, para definir interfaces gráficas, un poco más elaboradas, ya en la partecita más abajo, para personas que quieran ir más directo al grano, les tengo publicados, en ese mismo post, dos diapositivas, una que se llama, Introducción a XAML, y otra que se llama, Tipos de Contenedores, que les va a servir, para poder elaborar, interfaces gráficas, un poco, reconociendo más, un poco de XAML, aquí, para el ejemplo, que voy a presentar, en este momento, pues voy a usar, es algo más, más parecido a Windows Phone, arrastrar y soltar, un control ahí, en el formulario, pero que hoy, pues no es la mejor forma, de igual forma, si alguno de ustedes, presenta, de nuevo, dificultades, para programar, cierto, si sus dificultades, son más de lógica de programación, los invito, a que puedan ingresar, a este enlace, se llama, yo puedo programar, punto com, que es como una especie, de versión latina, para, una comunidad más, o una iniciativa internacional, que se llama, COD.org, en este, pues ustedes, encontrarán, dos tipos de curso, uno, por ejemplo, básico, de una hora, de jueguitos, donde le van a enseñar, ciclos, de control selectivos, y, pues, de control repetitivos, y demás, o uno, de más tiempo, un poquito, pues, que va a aprender, más cosillas, que va a ser, en el Microsoft, Virtual Academy, usted simplemente, le dan clic en ese, que requieren, un poquito más de tiempo, él los va a llevar, entonces, al Microsoft Virtual Academy, usted se autentica, y se registra, y ya queda, entonces, preparado, para iniciar el curso, aquí, de yo puedo programar, dentro del MBA, muy bien, cerrando ya, este paréntesis, regreso, entonces, acá, yo puedo programar, muy bien, voy a crear, un aplicativo, WPF, que lo va a llamar, hello world, a eso, recordemos, que vamos a ubicar, el nombre, la ubicación, en la que se está llevando, este proyecto, y el nombre, de la solución, que va a tener, el proyecto, le digo ok, y mientras, entonces, él ya, se va configurando, es igual, aquí, pues tenemos, nuestra WPF, muy igual, pues acá, solución explorer, o explorador de soluciones, donde podemos encontrar, los diferentes, ficheros, o archivos, que va a utilizar, nuestro programa, nuestro proyecto, aquí, de pronto, para los que vienen, desde Windows Forms, pues verán algo, que puede ser, un poco diferente, y es que, toda esta interfaz gráfica, va a estar definida, en un código, denominado, XML, en este caso, él está diciendo, que, esto, está, es una window, y que, pues, tendrá, un enlace, o una, otra parte, que se llama, el code behind, el código por detrás, donde, usted trabajará, pues todo el lenguaje, C-Chart, en este caso, que, espero que se seleccione, C-Chart, sí, y que, dentro de este window, la mayoría de las cosas, o por defecto, entonces, todo el contenido, que yo interactúe, va a estar dentro de un contenido, que se llama, Grip, que permite, definir interfaces, en filas, y columnas, pero en este caso, voy a obviar eso, para, enfocarnos un poco más, en lo que son los datos, entonces, vengo a igual aquí, en la toolbox, o en la, cuadro de herramientas, y lo que voy a hacer, es, agregar un botón, por ejemplo, inicialmente, vamos a dejar, solo este botón, no te quisimos arrastrar el botón, pues, me, creó, me generó un código, XAML, que representa ese mismo botón, yo lo podría modificar, como lo harían, en cualquier otra tecnología, entonces, aquí en la ventana, propiedades, pues, podríamos, asignarle un nombre, podríamos decirle, entonces, cuál es el contenido, que queremos que se visualice, o el texto, podríamos, aquí en este rayito, seleccionar el evento, click, y demás, yo en este caso, para este ejemplo, voy a utilizar código, XAML, entonces, le voy a poner el nombre, que se va a llamar, probar conexión, button, y el mensaje que va a contener, va a decir, probar conexión, acá, y luego un poquito más grande, vamos a ampliar un poco, aquí también, la forma de visualizar, esa interfaz gráfica, y voy a programar el evento, click, entonces, dígito click, y me aparece aquí, luego que si quiero crear, un nuevo manejador de eventos, le digo que sí, y luego le digo, que quiero ir a la definición, de ese código, y aquí es donde tenemos, a nuestro código, por detrás, nuestro código, CCHAR, en el cual, pues vamos a interactuar, en este caso, será, pues, probar la conexión, entonces, ¿qué será probar la conexión? para ello, yo, voy a utilizar, o voy a crear, una nueva clase, que se va a llamar, entonces, va a crear una nueva clase, va a crear una clase estática, de hecho, si hay una clase estática, recuerden que es, una clase que no requiere, ser instanciada, para poder utilizar, sus, su contenido, ya sean propiedades, o sean, o sean los métodos, por ejemplo, más que todo, se crea para utilizar los métodos, tanto, fíjamos, de hecho, no creo que existan las propiedades estáticas, pero bueno, entonces, voy a seleccionar aquí, le voy a poner un nombre a esto, que se va a llamar, data layer, ¿cierto? de capa de datos, y a esto le voy a decir, que esto es una, static class, que es una clase estática, es decir, que puedo invocar, sus métodos, sin necesidad, de instanciar la clase, luego, aquí, voy a hacer, es crear, método public, static, bool, por ejemplo, que retorne verdadero o falso, que se va a llamar, probar conexión, muy bien, y, por defecto, pues yo suelo mucho, cuando es un método, que retorna valor, declarar entonces, una variable, y el valor que voy a retornar, llamado resultado, e iniciar, inicializarlo en el, valor que es, lo peor que podríamos esperar, en este caso, por conexión, que no haya probado conexión, y luego abajo, edito un, que retorne a resultado, muy bien, voy a trabajar entonces, con datos, entonces habíamos dicho, que para trabajar con esos datos, y como utilizar, es un motor, SQL, para eso entonces, nuestro amigo de SQL, está definido así, es una base de datos, que se llama, Videomex, y vamos a trabajar directamente, con la tabla película, que tiene, está definida, de la siguiente manera, que tiene, esos cambios, muy bien, entonces acá, vamos a, utilizar entonces, las clases, las librerías, que nos van a ayudar, a conectarnos, contra esos datos, que están en la nube, entonces dijimos que, íbamos a anitar, el system.data, y que, que ese es, el general, y que, para trabajar, contra un motor, SMS, SQL Server, íbamos a utilizar, el .data, .sql client, si hubiera trabajado, con un ODB, nota que ahí está el ODB, está el ODB, y no tengo instalado, pues ningún proveedor, para Oracle, en este caso, pero si no tuviera, nos aparecería, entonces me voy a conectar, contra un, o el proveedor, generalmente, toda la tecnología, que vamos a utilizar, es contra, una base de datos, de ese puente, y bien, por conexión, lo único que va a averiguar, es si esa base de datos, está ya, existente, ok, si está funcionando, bien, entonces, para ello, ah, voy a, crear, un, objeto, llamado, SQL Connection, una clase, que me va a ayudar, a hacer ese puente, es del tipo SQL Connection, porque dijimos que, aquí adelante, iba a aparecer, el nombre del proveedor, si fuese ODB, diría ODB Connection, así por el estilo, y lo va a llamar, conexión, y va a ser igual, a un nuevo, SQL Connection, para eso, pues necesitaré, la información, de la cadena, de conexión, que es, como la dirección, de su casa, pues yo puedo ir a su casa, necesito una dirección, bueno, yo puedo llegar a la base de datos, pues también necesitaré, de una dirección, entonces, para ello, voy a ingresar, ah, bueno, les voy a mostrar, aunque no sé, si ya lo había mostrado antes, donde, están muchas, cadenas de conexión, según el motor, que usted, esté usando, entonces, podrían ingresar, por ejemplo, a, www.connectionstrings.com, www.connectionstrings.com, y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar, mucha información, pero si vamos a conectar, contra un SQL Server, como es el de este caso, y entonces SQL Server, hey, necesitarás proveedores, de .NET, ah, ese es el que estás usando, por ejemplo, sería aquí, y me está diciendo, cómo me conectaría, entonces, a un SQL Server 2012, por ejemplo, y las diferentes formas, si es una, una trusted connection, si, entonces, es una, estándar security, donde yo le mando, el nombre, el nombre, el nombre, y la contraseña, y así, por el estilo, entonces, ahí se encuentra, entonces, muchas, de ellas, yo voy a crear, entonces, una clasita, por aquí, también estática, para poder, retornar, un valor, simplemente, para, no mostrar, públicamente, la cadena de conexión, que tiene nombre, y el nombre, y el contraseña, va a crear otra clase, que se llama, eh, connection, connection, string, string, muy bien, en esta conexión, string, es de donde va, a venir, la información, para, a traer, cuál es la dirección, es static, string, y aquí, voy a, declarar, algo, el tipo, un static, muy bien, entonces, con esto, vamos a, cargar, esa cadena, de conexión, y, momento, por favor, caray, muy bien, entonces, aquí, yo le digo a él, dentro del constructor, en la cadena de conexión, voy a invocar, a una clase, que se llama, connection, string, que acaba de crear, es estática, y voy a pedirle, a él, por favor, que me, retorne, a, o que me entregue, la cadena de conexión, obviamente, usted, que pondría, aquí, en la cadena de conexión, lo que le mostré, ahorita, que sale, en conexión, string, que sería, data source, el nombre, entonces, de la base de datos, y así, por el estilo, toda esa información, que se encuentra, ya que representa, una cadena de conexión, muy bien, una vez creado esto, voy a utilizar, un try catch, en caso, de que haya una excepción, yo voy a capturar, que el resultado, entonces, no lo pudo hacer, que es lo que vamos a intentar hacer, conexión, punto, open, intenté abrir, la conexión, si intentándolo abrir, lanzó una excepción, pues, fue que hubo un problema, lo que voy a, a capturar acá, si lo logró, pues, significa, que todo estuvo muy bien, solamente estoy utilizando, una conexión, para abrir y probar, si eso está, bueno, como entonces, acaba de crear esta clase, entonces, data layers, entonces, vamos a invocarla, desde este señor, que dijimos que íbamos a hacer, desde el evento click, entonces, en el evento click, yo voy a utilizar, entonces, y voy a preguntar, if, data layer, que ahí está, y lo puedo invocar, porque es una clase estática, digo, probar conexión, en caso de que lo que retorne, es verdadero, cierto, si lo logró muy bien, entonces, yo voy a utilizar, el famoso, mesasbox.show, para decir, conexión exitosa, en caso de que no fue verdadero, o sea, que fue falso, hubo un problema, entonces, voy a decir, mesasbox.show, y imprimiré, entonces, ups, vamos entonces, a ver, si está funcionando bien, voy a ejecutar el software, tengo acá, le digo, clic en probar conexión, él va, intenta, entonces, coge la información, de la cadena de conexión, está en internet, muy lejos, y, va, e intenta, dice que si hay conexión exitosa, y entonces, como trabajo verdadero, yo mismo le imprimí, el mensaje de conexión exitosa, muy bien, ahora, aquí abrí la conexión, en data layer, pero me faltó hacer algo, y es por ejemplo, programarle un finally, que en todo caso, siempre esa conexión, ciérrela, no dejemos eso allá abierto, ¿cierto? Mala práctica, dejar esos cuadros, porque van a consumir, eventos en memoria, ya igual, .net, está siempre chequeando, de todas maneras, a veces su memoria, y es capaz de eliminarla, con algo que llaman, garbage collector, lo que le da es, es que usted sea un buen programador, y todo lo que abre, lo cierre, muy bien, seguramente esto, no es lo que ustedes, están siempre interesados, en hacer, sino que seguramente, lo que ustedes, buscarán hacer, es, traer datos, de la base de datos, ya sabemos, cómo conectarnos, primera cosa, es conectarnos, otra cosa, es pedirle datos, o ejecutar una sentencia, en este caso, vamos a utilizar, Transact SQL, es decir, el SQL, irá desde nuestro aplicativo, y no, todavía no invocaremos, algo que se nomina, en los procedimientos, almacenados, ahora, vamos a crear, un nuevo método, también entonces, va a ser, un método estático, que lo va a estar, dentro de la clase, Data Layer, te voy a decir, Public, Static, y que va a retornar, en este caso, voy a retornar, voy a utilizar, la primera medida, que voy a retornar, es un, Data Table, que dije ahora, entonces, que un Data Table, es una clase, que está aquí, dentro del, Adobe.net, y lo que va a representar, es el conjunto de columnas, y registros, que usted va, de alguna manera, a representar, en memoria RAM, obviamente, mediante que, mediante una solicitud, o un pedido, que se le haya hecho, a la base de datos, de aquí, lo va a llamar, a traer, películas, lo mismo, que tipo de datos, estoy retornando, un Data Table, entonces, voy a utilizar, mi esquema, que es, siempre declarar algo, el resultado, cierto, del tipo, Data Table, que es lo que necesito, retornar, y abajo, retorno al resultado, muy bien, ahora, que vamos a hacer, lo mismo, que hicimos ahorita, entonces, necesitaré a alguien, que me ayude, a conectarme, y ese señor, se llama, un SQL Connection, lo va a crear, para que, es el que me ayudara, a conectarme, va a ser igual, a un nuevo, SQL Connection, y lo voy a invocar, entonces, a, connectionString, punto, cadena de conexión, que fue algo, pues, que yo creé, por allá, usted aquí, que pondría, su cadena de conexión, entonces, el parámetro, eso lo estamos dando, por su parámetro, entonces, ahí le estoy parando, el parámetro, de cadena de conexión, igual, como le pasé, la cadena de conexión, igual voy a utilizar, un try catch, para, entonces, establecer, mecanismo, de conectar, que más necesitaré, bueno, aquí también lo mismo, con, vamos a culturar la excepción, en este caso, no voy a hacer nada, en esa excepción, y en el try, pues, serán las cosas, que podrán ser, pesadas, muy bien, entonces, voy a ir a traer, la información, la voy a traer, dije que voy a traer, de dos formas, de hecho aquí, traer películas, data table, lo voy a llamar, porque ahorita, voy a crear uno, con nuestro propio modelo, yo haciendo un poquito, las cosas, más, más manual, entonces, en el data table, que va a ser una de las maneras, más sencillas de hacerlo, entonces, creo igual la conexión, ya está, necesitaré, un SQL command, que ahorita, entonces, decía, que es una clase, que me va a ayudar, a poder, ejecutar, insert, select, update, o delete, de una manera, pues, un poquito más, organizada, y este señor, lo va a llamar, command, ese SQL command, lo va a declarar, entonces, que es un nuevo, SQL command, y como parámetro, bueno, todavía no le mando parámetro, mejor, está ese nuevo SQL command, a command, le voy a decir, cuál es la conexión, por ejemplo, y la conexión, se llama cómo, conexión, que es el señor, que acabamos de declarar, allá arriba, al command, le voy a decir, entonces, cuál es el texto, que voy a ejecutar, o cuál es la consulta, de ejecutar, entonces, voy a decir, voy a traer select, asterisco, recuerden que no estoy utilizando las cosas, con los mejores estándares, sino, simplemente, para que conozcamos las clases, que hay, en punto net, select, asterisco, from, películas, o película, voy a revisar aquí, from película, esa es la sentencia SQL, que voy a ejecutar, contra la base de datos, le voy a ayudar, inclusive, a él diciéndole, que el tipo de consulta, que voy a hacer, es, command type, va a ser, si fuera un procedimiento almacenado, noten entonces, que ahí le informo, de una vez, que es un procedimiento almacenado, command type text, ahora, a quién le voy a pasar, esta información, se la voy a pasar, y voy a crear, a un señor, que se llama, un SQL data adapter, que lo voy a llamar, adapter, recuerden, que el SQL data adapter, es el mecanismo, que está ofreciendo, para hacer un puente, desde mi aplicativo, hasta la base de datos, pero muy orientado, a que utilice, modelo desconectado, porque él va a ir, va a ejecutar, esta consulta, todas las veces, que lo tenga que hacer, o espera el rato, que le devuelva la consulta, al motor de base de datos, lo trae, y va a popular, este data table, que tenemos aquí, él solito, lo va a hacer, para que en este data table, yo lo empiece a trabajar, en memoria RAM, cierto, lo que significa, entonces, un modelo desconectado, entonces, este adapter, le voy a decir un nuevo, SQL data adapter, y a ese SQL data adapter, le voy a mandar, como parámetro, note que tiene, varias sobrecargas, le voy a mandar, un select command, que es el command, que acabé de crear, el tipo select, ¿por qué select? porque estoy ejecutando, un select asterisco, un SQL command, muy bien, luego, le digo a él, que por favor, intente hacer, qué, cierto, ahora empieza, hacer las cosas pesadas, adapter, punto fill, llene, entonces, a un data table, llamado, resultado, vaya, a la base de datos, utilice el command, el command ya tiene la conexión, aquí generalmente, con un fill, no es necesario, bueno, ahorita miramos, si era tan necesario, abrir la conexión y cerrarla, el fill, método fill, del data adapter, es capaz de hacer, todo eso por mí, que vamos a retornar después, al resultado, esto funcionó muy bien, el resultado se va a cargar, con todas las películas, que estén allá en mi tabla, películas, dentro de la base de datos, videomix, si no retorna muy bien, el data table, me va a quedar vacío, cierto, que no fue capaz de popular, entonces, ahora, cómo invoco yo, esto de elementos, desde mi aplicativo, vamos a crear, un nuevo botón, para eso, aquí igual, en el xml, creo mi nuevo botón, el botón, entonces, se va a llamar, cargar películas, data table button, lo que va a decir, entonces, es cargar películas, data table, y vamos a crearle, un evento click, el evento click, lo hago igual, como les mostré, ahora, voy a definición, entonces, para, recuerde que usted, le puede dar doble click, al botón, como lo hubiera hecho, en Windows Form, y le abre este evento click, ahora, entonces, yo voy a decirle a él, que por favor, vamos a cargar a nosotros mismos, tenemos un auxiliar, por aquí, llamado data layer, que es capaz de ir a la base de datos, y él maneja, pues, todo, oye, voy a esperar un data table, entonces, de él, voy a crear mi data table, si yo no invoco, las librerías acá arriba, pues, entonces, me tocaría escribir, todo el nombre de espacio, por ejemplo, data table, lo voy a llamar películas, que va a ser igual a qué, a data layer, que es nuestra clase estática, y voy a invocar a, traer películas data table, que lo puedo ejecutar, sin necesidad de instanciarlo, porque fue una clase estática, ahora pregunto, que si, películas, punto, rows, punto, count, es mayor a cero, pues, haga, algo, como por ejemplo, visualizar la información, que traímos de allá, de lo contrario, si no es mayor a cero, fue porque, o hubo un error, o, entonces, no, está vacío, ¿cierto? Entonces, utilizamos el famoso, mesas, voz, punto, show, y le decimos, o está vacía, o hubo un error, obviamente, sería muy bacano, que usted le mostrara, ese error, tal, y si está vacía, fuera vacía, pero en este caso, como les digo, no estoy utilizando las mejores técnicas, y el mejor software, simplemente viendo las, clases, que necesitamos, para, dentro de, o que, tiene dado punto net, para no estoy interactuando, entonces, en caso de que si, yo se lo debería de llevar a alguien, y para eso, voy a traer un nuevo control, que se va a llamar un grid, un grid, grid, data grid, aquí tengo un control, que se llama data grid, que de hecho, lo voy a hacer más chiquito, le voy a poner un nombre, que se va a llamar, data table grid, data table, data grid, mejor así, entonces, vengo a este señor, si si trajo, cierto, si hay más películas, o sea, si hay películas para visualizar, perdón, pues entonces, ¿qué voy a hacer? hago lo siguiente, le digo a, data table grid, data grid, perdón, que, el item source, o su fuente de datos, de ítems, que usted va a dibujar ahí, va a ser, películas, punto, default view, porque película solo, pues él a veces no es capaz, como de leerlo bien, porque el item source, está esperando, algo que se llama, o que implique una interfaz, y enumerable, y películas, o el data table, pues no viene con esa característica, entonces, la propiedad de películas, o la propiedad de un data table, default view, si es capaz de implementar, de esa interfaz, de manera que si lo podamos, visualizar, le vamos a ejecutar a ver, si esto, esto como está funcionando, entonces ejecuto, aquí tenemos nuestro gran aplicativo, pruebo conexión, funciona, y ahora voy a cargar las películas, y tarán, ahí entonces está cargando las películas, bueno, no lo hice, aquí están las películas, que están entonces, transformes, bla bla bla, entonces el que hizo, fue, yo elije select asterisco, significa que traigame todas las columnas, el data adapter fue, cogió el connection, que está dentro del SQL command, que yo se lo asigné al SQL command, fue capaz del mismo abrirlo, no como en el otro, que yo lo tuve que abrirlo, si no, pues no lo hubiera hecho solo, entonces por el método fill, del data adapter, fue, ejecutó este SQL command, trajo todos los datos, y se los llevó a la data table, que significa, que en memoria RAM, creó, una película, por decirlo así, una tabla películas, con todos sus campos, y todos sus registros, y lo llamó, data table, y por eso, yo lo puedo aquí utilizar, en memoria RAM, hace rato, me desconecté, la base de datos, y toda la información, la tengo aquí en, RAM, ok, yo también, no hubiera podido, haber hecho esto, pero a muchos les gusta, uy, que maravilla, eso lo hace todo por mí, excelente, los data sets, o los data table, con lo inicial, que empezó, el lado.net, por allá, el 2001, 2002, cuando nació, .net, hoy, pues tenemos otras formas, de hacerlo, a los que quieran consultar, un poco más, o en próximos videos, se puede observar, lo que es el entity framework, una forma también, muy interesante, de conectarnos, pero estos, pues pueden ser, de lo más, de lo más bajito, obviamente, algo más bajo nivel, sería, es que, usted crea su propio modelo, que es realmente, lo que le va a hacer, el entity framework, aquí, yo lo que voy a hacer, entonces, es, clic derecho, voy a agregar una nueva clase, esa si va a ser, una clase instanciable, en una clase estática, y a esa clase, la voy a llamar, película, entonces, yo aquí, debería de modelar, lo que es una película, porque una cosa, es lo que, yo definí en la base de datos, película, pero eso no existe, eso está ya en la base de datos, pero no existe, dentro de mi software, un objeto, que represente a la película, en este caso, yo crearía la clase película, ahorita, él lo hizo solo, el data table, asumió todo eso, por mí, sin embargo, no tiene tipo, es decir, usted, no tiene una forma, de acceder fácil, a ese data table, al campo, ID, o el campo director, me devuelvo acá, por ejemplo, aquí, yo le trae las películas, hice una colección, de películas, y si es más de una, entonces, como hiciera yo, para poder acceder a películas, punto, el item, o, la posición cero, que se yo, ¿cierto? que yo le pudiera decir esto, la posición cero, punto, y me saliera, el campo director, por ejemplo, aquí, generalmente, me tocaría rows, y en rows, me tocaría, entonces, el, index of, supongamos que yo quiero acceder al, al que está en la posición uno, punto, que, no me va a salir, entonces, yo fui, y le diría, es que, como era una colección de películas, me salía la información, de la película, bien interesante, pero no lo puedo hacer, ¿por qué? porque él lo tiene, de una manera muy automática, en el cual no es capaz de mapear, tan fácil, o, tan descriptivo, como yo quisiera aquí, en tiempo de diseño, codificando, lo que es una película, pero vamos a ver, que si yo creo mi propio modelo, si lo podemos hacer, si podemos hacer lo que yo quiero, lo que yo les estoy mencionando, entonces, yo voy a crear, aquí mis propiedades, es una propiedad entera, que se llama, id, voy a, aquí a, zapiar, los campos, entonces, tengo otra, propiedad, que es del tipo string, que va a ser el título, de la película, luego otro, que va a ser entonces, del tipo string, que va a ser entonces, la categoría, luego otro señor, que va a ser entonces, del tipo, decimal, por ejemplo, y que va a ser, renta diaria, y va a ser, otro señor, que va a ser, también decimal, que se va a llamar, precio, y otro señor, del tipo, que se va a llamar, trailer, no voy a traer, a director, para que usted vea, que es diferente, a lo que, el otro que yo hice, entonces, voy a grabar, y con esto ya está, la forma de modelar, lo que es una película, que hice, una clase de película, y los atributos, le definí unos atributos, que era el ID, el título, categoría, renta diaria, precio, y trailer, obviamente, pues desde lo más, puro de una clase, pues sería también, definirle sus comportamientos, como ustedes habrán visto, en clases de programas, orientados a objetos, en este caso, lo voy a dejar, muy básico, entonces, en data layer, que ya tenemos, este señor, que nos está funcionando, de una manera, muy interesante, voy a crear otro, para hacer entonces, un public static, ya no voy a retornar, entonces, un data table, sino un conjunto, de, películas, para eso, de hecho, utilizar una clase, o sea, me lo podría hacer, con arreglos, un arreglo, lo más puritano, cierto, lo que ustedes vieron, lo más básico de arreglos, es que utilizar un arreglo, más especial, que se denominan, los list, que está dentro del generics, acá, te voy a decir, que, va a ser una lista de, películas, y se va a llamar, traer películas, list, igual que dice, con lo demás, como lo que va a retornar, en list películas, voy a crear también, un list, película, que lo va a llamar, resultado, y es igual, un nuevo, list de películas, y por allá abajo, en lo último, retorno a, ese resultado, muy bien, que vamos a necesitar, lo mismo, una SQL Connection, para conectarnos, contra la base de datos, el SQL Connection, sabe cómo hacer eso, va a ser igual, a un nuevo SQL Connection, y le paso la, cadena de conexión, ¿qué pasó aquí? conexión, string, punto, cadena de conexión, le mando entonces, como parámetro, la cadena de conexión, luego, voy a necesitar, seguramente, también el command, entonces, el SQL Command, la vamos a mandar, ese señor, también se va a llamar, command, va a ser un nuevo, SQL Command, a ese es igual, command, le voy a decir entonces, que por favor, command, punto, conexión, es, connection, que lo acabé definido acá arriba, command, punto, el command text, o sea, la sentencia, que quiero ejecutar, contra la base de datos, va a ser, select, asterisco, from, películas, película, muy bien, aquí, no voy a utilizar, un data adapter, porque el data adapter, lo que sabe es popular, son, elementos, más, del mismo, adob.net, es decir, data tables, data sets, por ejemplo aquí, yo me regreso a este señor, se hizo, está por aquí, que es capaz de llenar, un data adapter, mirámoslo aquí, un data adapter, es capaz de llenar, un data set, un data table, un data set, con un, le di una vez, le ponemos un nombre, a una tabla, un, conjunto, cierto, un arreglo, de data tables, donde yo le diga entonces, desde donde, va a iniciar, almacenar, y donde va a terminar, pero no me permite, como cargar, cosas, películas, cierto, un objeto que yo haya modelado, aquí, que se llame película, no me lo permite hacer, el data adapter, en este caso, voy a trabajar, en memoria, de alguna forma, cierto, todo a simular eso, que hace el data adapter, pero para eso, voy a crear entonces, mi list de películas, pero no puedo utilizar, un SQL data adapter, que voy a tener que usar, que me va a permitir hacer, que me va a permitir llenar, eso mejor, un señor que se llama, un data reader, que es creado, y inclusive puede ser usado, para hacer conexiones vivas, un modelo orientado, a la conexión, o modelo conectado, no desconectado, data reader, fue creado, pensando en ello, que por en este caso, yo voy a utilizar, un data reader, para leer, fila por fila, y llenando, mi propia lista, en memoria RAM, voy, leo día uno, día uno, día uno, voy a hacer eso muy rápido, seguramente vendrá tu usuario ahorita, y va a encontrar eso ocupado, pero ya en esto, se lo suelto, a diferencia, que yo se lo deje vivo, hasta cuando yo lo quiera soltar, y si los demás, nunca se van a poder conectar, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un SQL, data reader, perdón, data reader, entonces recuerden, que si fuera un Oracle, sería un Oracle data reader, si fuera access, o le debe data, o le debe data reader, si fuese otro, que no tiene, entonces proveedor propio, le toca hacer toda la vuelta, por ODBC, sería un ODBC data reader, y este señor, lo va a llamar reader, ok, este señor, entonces, va a hacer un nuevo, SQL data reader, estará, muy bien, ah, reader punto, que aquí, olvide algo, perdón, en vez de decirle, que es un nuevo SQL data reader, voy a decir, que sea igual a un nuevo, comando, punto, comando, no, comand, punto, execute, reader, el comando, cierto, la clase SQL command, ya tiene un método definido, que llama execute reader, y es que ejecute, ese, se lea asterisco, from película, pero ejecútenlo, como si fuese un, SQL data reader, te lo voy a decir, esto a este tipo, antes de hacer eso, no es como el adapter, que es capaz de abrir la conexión, a mí me va a tocar, entonces, decirle a él, intente, en caso de que haya un error, en este momento no haga nada, y, en todo caso, finalice, siempre cerrando la conexión, ya que nosotros la vamos a abrir, entonces, lo que va a probar es eso, con, conexión, punto, open, abrimos la conexión, luego, ¿qué decimos? le vamos a decir a él, que, como vamos a leer, es fila por fila, él no es capaz de traérselas, todas de una vez, el data reader, solamente le dé una fila, y hacia adelante, no es capaz de navegar hacia atrás, siempre lo va a hacer, hacia adelante, entonces, mientras que, el reader, si lea, mientras que si lea, vamos a hacer lo siguiente, ups, vamos a crear, una película, algo del tipo película, que se va a llamar, la película, va a ser igual a una nueva película, luego le digo a película, punto, la película, perdón, la película punto id, que yo lo modelé, va a ser igual a quién, al reader, el campo id, creo que así está, creo en la base de datos, punto, punto, el reader, dice que, bueno, me la cambia un poquito, entonces decimos, get, int, 32, y le mandamos, a la columna 0, te la manda a la columna 0, y me la agrega a ese, no es de que el reader, pues no va a ser, pues tan inteligente, para saber entonces, las, como se llaman, las columnas, y por el estilo, aunque, si hay una forma, de asignárselo, pues yo miro aquí, reader punto, ah, bueno, aquí no le recuerdo, bien como es que era, para ponerle de una vez el nombre, lo vamos a hacer entonces, con los id de la columna, que me traiga la columna 0, a la película punto, el título, sea igual al reader, que fue y leyó, esto si es del tipo string, entonces get string, y le decimos entonces, que ese título es la segunda columna, entonces sería la columna 1, luego le digo la película punto, a categoría, igual a reader punto, get string, y entonces le voy a pedir la columna 2, la película punto, renta diaria, va a ser igual a reader punto, get, decimal, porque es el tipo decimal, y me traiga por favor, y me traiga la columna 3, y me traiga por favor, esto, muchas de esas cosas, el fill del adapter, lo hizo por mi, hizo exactamente, cosas muy similares, con un reader, y fue y pidió todas, y me la trajo acá, luego le digo aquí, la película punto, precio, va a ser igual a, va a ser igual a, reader punto, get decimal, la siguiente que es la 4, la película, punto, trailer, va a ser igual a, reader punto, get string, y le voy a pedir la columna 6, porque la 5 era director, pero director no lo voy a mostrar, o no lo modelé, ok, una vez, cree esa película, le decimos a la lista, que se llama resultado, adicione, a la película, porque, porque estamos leyendo, una por una, entonces estoy creando, un objeto película, y le asigné los valores, y se lo agrego a la lista, luego, vuelve y subí aquí, hay más para leer, si hay más para leer, vuelve y crea una nueva película, pero le lleva el valor, del nuevo registro, y se lo agrego, a la lista, de películas, que se llama resultado, y así por el estilo, entonces aquí, este señor está esperando, que le envíen, o que regresemos hecho, entonces aquí, vamos a crear, otro, data grid, y este señor, va a tener, su propio, botoncito, aquí, ese botón, le vamos a poner, un nombre, que se va a llamar, cargar, películas, list, button, aquí le vamos a poner, cargar, películas, list, y le creamos, un evento click, antes de irme, para ese evento click, le ponemos un nombre, a este data grid, que ahorita agregué, y lo va a llamar, list, data, grid, y me voy entonces, al código, que vamos a hacer, entonces algo muy similar, al de ahorita, voy a crear un list, de, película, llamado, películas, y va a ser igual, al data layer, punto, traer películas list, que fue el que acabamos de crear, ok, si, películas, punto, count, es mayor, a cero, entonces lo va a mostrar, si no es menor a cero, le ponemos inclusive, el mismo mensajito, entonces aquí, lo voy a decir entonces, si, si es, a, list, data grid, punto, item source, va a ser igual a quien, a películas, en este caso, no le tenemos que aplicar, ni de full view, ni nada de esas cosas, porque, como lo creamos de esta manera, y lo metimos dentro de un list, de generics, el ya está implementando, la interfaz, y enumereable, que es lo que está esperando, el item source, entonces desde aquí, todo está muy bien, ahora les decía ahorita, bueno, que pasa si yo quiero, seleccionar películas, el item, cualquier cosa, eso no tendrá index of, si señor, aquí está el index of, entonces yo le digo a él, que el índice, bueno, este no me espera índice, sino, ah no, es que está a pedir, es el índice de, aquí le voy a decir, que traiga, por ejemplo, el primero, traigame el primero, noten que cuando le doy punto, yo si puedo, trabajar con los campos, porque yo mismo, los mapeé, en la clase que generé allá, con el data table, no lo puedo hacer, porque no fue creado por mí, sino que él, hizo muchas cosas, por dentro, y me trata de hacer, una funcionalidad, para poderlo visualizar, pero ahora de manipularlo, pues no es que tenga, tantas herramientas, aquí dentro del código, como este si es un modelo mío, yo mismo creé la clase película, fui a la base de datos, y llené, mi propia clase, y esa clase, y luego la llevé, a mi propia colección, de películas, yo tengo control, de todo eso, entonces algunos, pues creerán, que es más mejor, programar con un data table, porque lo cargó más rápido, pero después, cuando estés trabajando aquí, te va a dar más duro, ¿cierto? Capturar, cierta información, te va a ser, más complicado, en cambio, si tienes tu propio modelo, pues será un poco más sencillo, de hecho, es más recomendable, cuando se utiliza, Windows Presentation Foundation, porque aquí utilizamos mucho, un patrón que se llama, NVVM, de manera que, mover, ¿cierto? o mapear fácilmente, los controles, cada control, que recupere la información, de una clase específica, entonces aquí, por ejemplo, les note, que si me aparece, precio, y ahorita, no me aparecía en el otro, ahora vamos a probar, si esto sí está funcionando, ¿qué tal que no? pues yo estoy casi seguro, que sí, entonces ejecuto, voy a probar conexión, conexión exitosa, sigue funcionando, voy a cargar las películas, data table, me carga las películas, data table, voy a cargar películas list, listo, y, y, hay un error, y el error es, que, ok, que la conexión está cerrada, y entonces no se lo puedo, asignar, como yo quiero, este señor, va es después de, abrir la conexión, ok, entonces después de abrir la conexión, ahí sí puedo decirle a él, señor, ejecute el reader, y cuando le ejecute, asignéselo al reader, a este reader de acá, ok, yo creo que yo sí había cerrado la conexión aquí, entonces volvamos a hacerlo de nuevo, me perdió, y vamos a hacerlo bien, y, como lo di una vez aquí, cargar películas, y ahí está, esto va a cargar este otro, y vamos a ver entonces las diferencias, de modo que en este no tiene director, pues porque yo no lo mapeé, este sí me lo trae todo, porque él hace todo automáticamente por mí, ahí entonces están dos formas, de utilizar los dos mecanismos, que ha dado punto, donde él me entrega, para trabajar, con datos, ya sea con un adapter, que va a ser capaz de cargar un data table, que va a representar a una, conjunto de datos, que vienen de una base de datos, ¿cierto? repití muchos datos, pero eso, es vale, él va, abre, trae la información, cierre, y me lo va a llevar a un data table, porque yo voy a representarlo en memoria, y es capaz de hacerme gestiones, de ese tipo, inclusive en memoria, es capaz de crearme los originales, las versiones originales, y cuál es la versión actual, por si usted quiere hacer concurrencia optimista, y demás, el otro modelo que utilicé, fue trabajando con el data reader, y mostré cómo se cargaba entonces, un data reader, ¿qué hice con ese data reader? yo no se lo puedo asignar, a un data grid, perdón, el data grid, está esperando ya hacer una coleccioncita, ya junta de datos, no un data reader, me toca leer, porque el data reader es capaz de leer, fila por fila, solamente una fila, y es capaz de leerla, de manera hacia adelante, no es capaz de hacerlo hacia atrás, lee, lee, y cada vez que yo leo, creo una nueva película, y me lo lleva a un arreglo de listas, y luego ese arreglo de listas, es el que yo voy a manipular, en memoria RAM, ¿qué me faltaría hacer, que si es capaz de hacerlo el data table? desguardar las versiones originales, y la actual, pero que después vemos, cómo trabajar con una arquitectura, o un diseño llamado MVVM, y cómo podemos manipular esas informaciones, entonces, por hoy, dejamos este video hasta acá, y próximamente, pues, crearemos otro video, ya implementando esto, con un patrón MVVM, ok, recuerden entonces, por aquí, utiliza entonces los readers, el reader tiene otros más métodos, como el execute nonquery, para por ejemplo, hacer un insert, yo no necesito hacer un reader, porque no va a traer datos, sino que yo simplemente, quiero que decute, entonces el execute nonquery, me puede decir, inserta esto, dentro de la tabla película, y decime, si si lo lograste hacer, ¿cómo lo sabe hacer? porque él me retorna, el número de filas afectadas, un execute escalar, no es scaler, sino escalar, es que, yo necesito por ejemplo, traer una suma de algo, si yo solamente necesito, es el valor, ese valor, yo lo puedo recuperar, con un execute escalar, es un query que dice, seleccionar la sumatoria, del precio, de todas las películas, o su, cláusula, es mucho más complicada, el word es más complicado, pero esa información, si uno usted lo quiere traer, no los campos, de todas las tablas, de esa tabla, sino solamente el valor, que va a traer, entonces se ejecuta, el rear, el execute escalar, listo, ups, por aquí entonces, hay obviamente, pues diferentes referencias, pueden encontrar aquí, en overoni1.org, hay diferentes libros, está el propio MSDL, y también, pues alguna duda, en mi Twitter, me pueden localizar, uno, eso, y también, vamos a ver. べux. Gracias.